Bastón Tan solo una mirada para que me enamorara No comente de ti El brillo de tus ojos hace que yo me enamore Más y más de ti Creció Aquel inmenso amor al besar tus dulces labios Hoy no, no puedo evitar mi amor por ti Te amo Qué bello es amar y ser correspondido Yo no quiero vivir en la vida si no es contigo Hoy quiero confesarte con mi canto Cuanto te amo Yo quiero vivir más de un siglo de amor a tu lado Y ahora solamente te pido que me dejes compartir un siglo de amor junto a ti Vida mía La luchita musical De México Somos Bueno, mi ser Paso Tan solo una mirada para que me enamorara No comente de ti El brillo de tus ojos hace que yo me enamore Más y más de ti Creció Aquel inmenso amor al besar tus dulces labios Hoy no, no puedo evitar mi amor por ti Te amo Que bello es amar y ser correspondido Yo no quiero vivir en la vida si no es contigo Hoy quiero confesarte con mi canto Cuanto te amo Yo quiero vivir más de un siglo de amor a tu lado Yo quiero vivir más de un siglo de amor a tu lado Yo quiero vivir más de un siglo de amor